Gabriela Bossi, Biografía, Enfermera y Autora Teatral y la Mística de los Coloquios Habituales con Jesús. 1874-1950 Nacida en 1874, un año después de Santa Teresa de Lisier, la menor de cuatro hijos en una familia católica francesa que la educó cristianamente. Se graduó en enfermería y sirvió como tal en las misiones de Camerún, por lo que fue condecorada. Gabriela fue una persona abierta, comunicativa y muy entregada a Cristo, pero que no sintió la vocación de ser religiosa. En 1923, escribió su primera comedia, alcanzó celebridad por obras entretenidas y edificantes, y fueron estrenadas en varios países, incluso en ocasiones, ella interpretaba algún papel. Pero fue en 1936, cuando comenzó a transcribir sus diálogos con el Señor, una experiencia mística que vivió durante años. Fue dirigida espiritualmente por varios sacerdotes, que dieron luego testimonio de su paz interior. Todos estos escritos se agruparon bajo el título Él y Yo. La mística que hablaba con Jesús Mi amor secreto y dulce es, en realidad, para cada alma que vive en este mundo, una de las grandes místicas del siglo pasado. Es este el significado más íntimo y profundo de la reproducción de sus coloquios en el diario. El padre, Antonio María Sicari, subraya la introducción del diario. Gabriela no fue una monja de clausura, sino que vivió en el mundo. Le interesaba la música, la danza y la literatura. Escribía también obras de teatro, que representó en diversos lugares del mundo, incluido Palestina y Marruecos. Jesús deseaba que Gabriela escribiera también sus oraciones y la intima a dirigirse a Él con palabras de amor. Repite, que a cada nuevo instante tú seas el amor más grande de mi vida. Así crecerás en mí. Y le susurra, no te detengas en los detalles. Camina con la mirada fija en mi amor. Caes, vuelve a levantarte y a mirarme de nuevo. La invita a hacer mi sonrisa para todos, mi voz amable. Asimismo, el Señor la exhorta a rezar, mientras le confía. Cambio tus oraciones en oraciones mías. Pero si tú no rezas, puedo hacer florecer una planta si tú no la siembras. Y luego le aclara, cuando no te hablo, quiere decir que ha llegado para ti el momento de la acción. Habla con los otros, como crees que yo hablaría contigo. Te ayudaré. En un llamamiento lleno de tristeza, la exhorta a nutrir su amor hacia Él. Venme en cada cosa. Considera cada cosa en vista de la eternidad. Sal de tu zona de confort. Ámame más. En otras circunstancias, la exhorta a vivir arraigada en su divina voluntad. Desarraigate de ti misma. Plántate en mí. Para que tu vida sea un recogimiento constante, una incensante conversación con tu Señor. La invitación a la caridad hacia el prójimo está resumida en las expresiones. Haz que yo crezca en los otros, dado que lo que haces a los otros es a mí a quien lo haces. Jesús la invita a recorrer la vía del amor siguiendo el ejemplo de María. Mi madre solo vivía para Dios, no tenía ningún egoísmo, ni su vida estaba centrada en sí misma. Respondía exactamente a lo que quería el Creador mientras la creaba. Por consiguiente, Gabriela pone a Cristo en el centro de su existencia. Y esto como lo explica Jesús, quiere decir pensar en mí, hablar conmigo como el mejor amigo, el más dulce. Perseguir mis intereses, sufrir por mi causa, cuidar de mi reino, recordar mis sufrimientos. Dejar fluir el propio amor en mi amor en cada momento de la vida y todo lo que se desprende de esto. La unión mística de su alma con Cristo es evocada también a través de esta bella imagen. Yo soy la hostia, tú eres el ostensorio. Los rayos de sol son mis gracias a través de ti. Un amor total requiere un amor total. Y entonces, dado que me entrego por entero, entrégate por entero, sin pensar ni siquiera en reservar algo para ti. Esta es la razón por la que el Maestro le susurra con amor. En mi corazón estás en tu casa, hija mía. También en la tierra, esa es tu verdadera casa. Y, haz sitio para mí en tu corazón. Entraré en él con todas mis gracias. En relación con la participación de Gabriela en los sufrimientos de Cristo, él le repite. Soporta las espinas de cada día por amor mío. Esto preparará tu alma a la virtud heroica. Debes comprender que la unión con Dios es hacer la voluntad de Dios. El Señor no es un juez severo, sino un Padre misericordioso, que se identifica metafóricamente con el personaje bíblico de Sansón cuando le revela. Pierdo mi fuerza de juez, cuando un alma me expresa la fidelidad de su amor. No es que este amor sea un gran amor, sino que es el más grande que es capaz de ofrecerme, por lo que me llega lo más hondo y me siento incline a plegarme a su voluntad, que adopto como mía. Así es el Maestro Divino también en el momento en el que llama así a su esposa fiel, Gabriela, la cual, durante su última misa, invoca a su esposo con confiada esperanza. ¿Dónde estás, amorosa presencia? Y después, ¿qué será? Y Jesús le responde, seré yo, siempre seré yo. Gabriela murió después de experimentar durante varios meses dolencias respiratorias y pérdida de la visión que sobrellevó con el mismo espíritu de conformidad con la voluntad de Dios, la cual siguió toda su vida.